Creo que eres una persona con un don especial, en este mundo era un gran empresario, una persona con muchísima visión, creo que tiene las gafas para ver el futuro, el futuro bueno de este mundo, no soy capaz de decirte que lo que puede mejorar de ti porque es una pregunta que me hago yo todos los días y es algo tan personal que me parece muy atrevido decírtelo, pero considero que posiblemente Dios te ha elegido para dar lo mejor de ti a este mundo en beneficio de todos.